GILMÓN CORRE PELIGRO ¿Gilmón? ¿Ahora? Por favor, ¿Gilmón? ¡Ya me voy! ¡Gilmón, buenos días! ¡Tacato! ¡Buenos días! ¿Sabes? Mientras Gilmón permaneció dormido Estuvo en otro lugar distinto ¿Distinto? Sí, mira, había demasiada luz Y Gilmón no sabía exactamente En qué lugar se encontraba A esos se les llaman sueños, Gilmón ¿Sueños? Sí ¿Piensas que estás en un lugar? Sí, los sueños son... Pero es la primera vez que escucho Que los Digimón sueñan ¿Y los sueños son divertidos? Sí, hay ocasiones en que son muy divertidos Ojalá puedas tener uno ¡Sí! ¿Qué es lo que sucedió, Takato? ¡Gilmón! Oye, dime qué fue lo que pasó, Takato ¿Y cómo tu cuerpo estaba...? ¿Eh? Estaba que desaparecía en esa parte, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú qué piensas, Henry? ¿Crees que fue un producto de mi imaginación? Pero lo vi con mis propios ojos No quiero que suceda eso No quiero pensar que Gilmón desaparecerá Los Digimons no pueden permanecer en el mundo real O llevar a cabo una vida como cualquier ser vivo ¿Me entiendes? Pero ¿y cómo él tiene a Terrimón en el mundo real? Pero Gilmón y yo somos grandes amigos Es más, se me convirtió en Zutámer No soportaría que él se fuera, Henry ¡Momantai! No es necesario que te preocupes ¡Momantai! ...por él, las cosas suceden por sí solas Ya verás que se solucionarán Sí, tienes toda la razón, Terrimón ¿Estás seguro de eso? Tú también, Henry Supongo que quieres que Terrimón permanezca a tu lado ¿No es así? Takato Recuerda que nada es para siempre No importa de qué se trate No... No entiendo lo que me dices Está frozen Bien frío Bien frío Habla, Yamaki Jefe Yamaki, le pedimos que regrese, por favor ¿Qué sucede? El jefe de inspección quiere que usted le explique ¿Y piensa que podrá comprenderlo si yo le explico? Jefe De acuerdo, enseguida estaré allá Sigo teniendo curiosidad por esos personajes ¿Son parte del gobierno o son una clase de equipo roque? Gilmón desaparece ¿Qué será, no? No quiero que pase eso Si tan solo pudiera ser que Gilmón DJ evolucionara ¿DJ evolucionar? ¿Qué? Si llueve en grandes cantidades, las alcantarillas se desbordarán Por lo tanto el gobierno decidió construir un túnel subterráneo en el parque de Chuo A continuación les explicaré los beneficios de esta obra ¿Un túnel? ¿Y en el colegio tocan esas cosas? ¡Qué raro! ¡Gilmón! ¡Gilmón! ¿Calú? 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 ¿Por eso no necesita una casa, Calú? ¿Y no te sientes solo? ¿Y qué es sentirse solo? Mira, por ejemplo Ejemplo, cuando deseas que alguien permanezca a tu lado durante las noches ¿Me explico? No conozco ese tipo de sentimientos, Calú ¡Calú, mon! ¡Ven a jugar! Los himnos son un sistema con el cual podemos observar el Digimundo Y cual va expandiendo sus redes a grandes velocidades Recibimos, mandamos y grabamos información importante Cuando algo extraño ocurre en el Digimundo Transmite la información para que el sistema se encargue de exterminarlo ¿Retienen toda la información de la red? Eso quiere decir que también observan la información privada Solamente nos abocamos a movimientos raros Cuando se trata de algo relacionado con actos delictivos Si la población en general se enterara de que existe una máquina como esta Afectaría la elección del gobierno Acaban de responder mi pregunta Son parte del gobierno, mira En todas las poblaciones del mundo hay una máquina parecida a esta Nuestro país tiene menos adelantos que los demás Por ningún motivo deben enterarse de la existencia del himnos Debemos ocultar esta... Mira pues... ...clase de construcciones Hay que impedir que aquellos salvajes tomen forma en el mundo real Oye Takatoa, ¿a dónde irás con Gilmón? Oye... ¿Tú quieres Digi evolucionar? Digi evolucionar, Gilmón no está seguro Lo entiendo, tienes poco tiempo de haber nacido O creen que es un disfraz ¡Qué bonito es! ¡Takatoa! Que raro Chicos, 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 chicos Hablando Las personas que no están suscritas Por favor suscríbanse Y las personas que están suscritas Por favor compartan Ya que las vistas a diferencia de Digimon 1 y 2 Han caído bastantes Y eso a mí me ayuda a seguir creciendo poco a poco Sobre todo para las nuevas sorpresas que vamos a tener en serie Así que nada chicos, seguimos viendo el video Creo que es por aquí ¡Gilmón! ¡Espera por favor! ¿A dónde vas? ¡Rinamón! ¡Gilmón se dio cuenta de que... ¿Ahí? ¡Rinamón estaba en este sitio! Los Digimons se atraen mutuamente La razón es porque los Digimons nacieron solo para pelear ¡No! ¡Gilmón no quiere pelear con Rinamón! ¡Él tiene razón! ¿Por qué tienes tantos deseos de pelear? ¿Qué hace aquí un Tamer cobarde que no quiere enfrentar a su Digimón? ¿Ah? ¿Podrías dejar de pasear a Gilmón por la calle? ¡Me das vergüenza! No sé de qué hablas, a mí no me avergüenza A ti no pues Takato, ¿vas a pelear? ¿Pelear con ella? ¡No te equivocas! Yo no vine a reñir con ella Tu nombre completo es Rika Nonaka, ¿cierto? Mi nombre es Takato, Takato Masuki ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te enamoraste de mí? ¿Vienes a confesarme tu amor? Oye, qué bien fría esa mujer, ¿no? Sí Pero ¿Qué se pasó? ¿Qué? Me da la impresión de haberte visto en mis sueños Fue algo muy raro Oye, no lo tomes como un malentendido No vine a comentarte esto porque está enamorado de ti O algo por el estilo ¡Es por otra cosa! Eres un mocoso que no entiende de bromas Pero si vamos en el mismo grado ¡Ya basta de tonterías! Primero dices que me viste en tus sueños ¿Qué no entiendes que me estás asustando? ¡Eres abrumador y angustiante! Ah, lo siento No era mi intención Es que quería preguntarte Es todo Rika Rika Ay, ¿qué fue? ¡Qué bueno que llegaste a casa! Ah, es muy extraño que los amigos de mi nieta vengan a visitarla aquí Mucho gusto, señora Adelante Pasa y toma aunque sea una taza de té No he comprado pastel Pero tenemos galletas de arroz por si deseas No es necesario abuela, pronto se marchará ¡Qué lástima! Espero que nos visites pronto ¡Sí, señora! ¡Mire! ¡Qué maleducada! Amiga, yo... Quiero preguntarte si sabes por qué los Digimons como Renamón tomaron forma en el mundo real ¿Por qué? ¿Qué tal si su información regresa al Digimundo? Los Digimons no son más que información Es natural que eso suceda Ni digas Eso me causaría tristeza Bueno... Claro, Rika también Muchas gracias Siempre quise hablar contigo sobre esto, amiga Especialmente después de mi sueño ¡Nos vemos! Hasta luego, Renamón ¡Oye! Se dan cuenta que la personalidad de Renamón es igualita a la de su Tamer, ¿no? Dime Si vuelves a llamarme, amiga Te juro que te daré una... ¡Fatada! ¿Qué le pasa a esta loca? ¡Oh, jefe Yamaki! Ese no es un salvaje Está loca Muy loca Jamás había recibido una información de este tipo ¿Y el rastreador de Gigabytes? Lo hemos instalado Accionaremos el monitor virtual ¿Qué demonios es eso? Si quiero hacer un poco más de pausas Es porque... Yo antes tuve que hacerme cien veces para hacer... Y wow Entonces creo que algo de esto Voy a hacer... ¿Por qué habrá pasado esto? ¿De qué hablas, Takato? Quisiera saber por qué llegaste conmigo, Gilmón Siempre me han gustado los Digimons Me encantaba navegar por la red Y jugar con las Digicartas Por eso pensé que sería maravilloso Tener uno de verdad Que juntos nos divirtiéramos Y aprendiéramos mucho Al principio pensé que un milagro había sucedido Es decir, apareció lo que más deseaba Como por arte de magia ¿Pero un milagro sucedió? ¿Magia? Gilmón no entiende mucho de lo que dices Pero si Takato es feliz en este momento Gilmón también Muchas gracias Pero a decir verdad Pienso que hay algo más detrás de todo esto ¿Qué podría hacer mañana? Ojalá que Calumón venga de nuevo a jugar Sería muy divertido Ok Gilmón ¿Qué es lo que sucede, Takato? Gilmón, ¿se siente un poco extraño? Gilmón Me siento extraño Creo que Gilmón va a desaparecer No quiero que pase eso No lo permitas, Gilmón No te vayas Si eso sucede Jamás volveré a reponerme No te vayas Por favor No me dejes solo No me dejes solo Por favor No llores No me iré Se parece Se parece mucho Lo que le pasó a Kari Cuando se iba al otro mundo ¿No? Gilmón Takato Gilmón La verdad es que Él nunca estuvo aquí No, no es posible Por supuesto que él estuvo aquí Gilmón es mi amigo Ahí el rastreador le va a decir dónde está Aquí está Gilmón ¡Aún sé que aquí! Ya voy, ya voy Hola, voy a la misma escuela que Henry Mi nombre es Takato ¿Dónde estás, hermano? Dame un amiguito Oye, oye, niña, ¿me escuchan? Ya es muy tarde Y Takato no llega Jamás había hecho esto Cuando éramos niños Solía ser muy normal Entre nosotros Que nos quedáramos hasta tarde En la calle Olvidándonos de la cena Sí, tienes razón Todos hemos pasado eso Pero cada día Con lo peligroso que está la calle ¿Cómo cambian las épocas? Los niños de ahora Tienen otros intereses Sí Dejemos de preocuparnos Después de todo Takato Y es un niño grande Ah, es verdad Por supuesto que no Ya soy abuela Y vivo muy contenta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chatea! ¿Rica? ¿Es en serio? Si quieres una computadora ¿Por qué no le dices a mamá? ¡No, no la necesito! Ah, debe ser tu mamá Atiende la puerta No, está Kato ¿Qué quieren? ¿Qué piensas? No importa de qué se trate Si tienen las mismas características Que los salvajes Causará un caos en la red Él no puede permanecer aquí Le recuerdo que está prohibido usar Y ahora Programas que no han sido autorizados ¿Están prohibidos? Al diablo con eso Ellos saben bien Que el Digimundo Es el causante De los estragos de la red Y de nuestro mundo real No podremos mantener el orden Solo con sus herramientas Fue por este lugar Aquí fue donde Gilmon Desapareció Rica ¡Rinamón! ¿Terriermón? ¡Mamandai! Claro Esa partecita Los transporta a otro mundo Si se quedan mucho tiempo ahí Era para que los... No se encuentra al fondo De este lugar Terriermón Será mejor que regreses a casa Rinamón Lo mejor será que te alejes Lo más pronto posible de aquí Está bien Espérame en casa Te estaré esperando En aquel lugar Solo debemos tener cuidado De no acercarnos aquí ¿O no? Entonces me voy ¿Por qué no entiendes? Gilmon desapareció ¿Y qué quieres que haga? Los Digimons seguirán siendo Digimons No, ellos son Nuestros amigos Hasta que la grite, en serio Amigos Grita Todos ellos son nuestros amigos Takato, vayamos a rescatar a Gilmon ¿Por qué me meten en sus asuntos? Tenga cuidado Es muy peligroso Introducir ese tipo de programa Puede causarle un gran daño A las redes Solo me deshago De la rama que está podrida Después nos encargaremos de eso Acción a mi programa No hay tiempo que perder Guau No puedo retroceder, pero... ¿Qué hay, amiga? Gracias por haber venido, rica Un tamer jamás dale espalda a su enemigo Pues vayamos Ya, ahora sí va a ayudar Creo que iré a dar un paseo Oh sí, olvidé comprar algunas cosas Increíble Nunca me imaginé que hubiera un túnel tan grande Debajo de la ciudad donde vivimos ¿Hasta dónde llega esto? Déjame ver La profesora nos lo enseñó en la clase Dijo que este túnel te conecta a la ciudad vecina ¿Estás bromeando? ¿Por qué tenemos que caminar por aquí? Es una pérdida de tiempo Tarde o temprano este lugar será invadido por el agua Es nuestra oportunidad para caminar en él Ni creas que con eso me levantarás los ánimos Te ha quedado en serio, esa niñita, pero es bien estresante, ¿no? Yo no la hubiese llevado No sé, mira lo que está allá, Takato El programa YouBot ha localizado algo ¿Qué esperas? Come las partículas negativas que hay en la red ¿O qué? ¡Gilmón debe estar ahí dentro! ¡Gilmón! ¡Gilmón! ¿Cómo estás seguro de eso? ¿Qué tienes pensado hacer? ¡Gilmón, espera! ¡Enseguida te rescataré! ¿Qué está pasando? Este Digibyce nos mantiene conectados con nuestro Digimón Se abrió Y así van a entrar a volcarnos ¡Gilmón! ¡Saca tu espera! Ya, pero ¿por qué se ponen lentes oscuros? ¿Qué es lo que pasaría si no entra con eso? ¡Este lugar es un desastre! Así es, por culpa de este desastre Este fenómeno se presentó ¡Gilmón! ¿Dónde estás, Gilmón? ¡Muy bien! ¡Qué vergonzoso! ¡Qué vergonzoso! Esa niña es... ¡Gilmón! 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 ¡Soy yo! ¡Takato! ¿Jugamos? ¡Gilmón! ¡Resiste, por favor! ¡Tú eres un Digibón de los más fuertes! ¿Qué sucede? Señor, hemos detectado extrañas partículas de información dentro de la zona No importa, borra toda esa información y acciona el Yugot una vez más ¡Oh! ¡Pero no hay niños! ¡No! ¿Pero no hay un genio en el gancho? ¡Miren! ¡Gilmón desaparecerá! ¡Kenry! ¡Rica! ¡Gilmón! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Gilmón! ¡Rica! ¡Salgamos por ese camino! ¡Sí! ¡Te quiero salir de! Como información... ¡Sí! ¡Gilmón! ¡Gracias, Takato! ¡Deprisa! ¡Si no se apresuran, desaparecerán! ¡Sí! 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 La zona ha desaparecido ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Con su ayuda pude recuperar a Gilmón! ¡Sí! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Momantai! ¡Tú no hiciste nada! ¡Tú tampoco! ¡Qué absurdo! ¡Un Digimon causando problemas! ¡Ja! 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 ¡Takato! ¡Takato! ¿Estás aquí? Son mis padres, Henry Bueno, entonces nos vemos mañana Sí, yo te lo agradezco ¡Nos vemos mañana! Sería mejor que se escondan, ¿no? ¿Dos Digimon? ¡Que descanses, Takato! Y decir que estaba con Henry ¡Papá! 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 Bueno, bastante interesante Y sobre todo me gusta de que Por ejemplo, poco a poco ya estemos resolviendo algunas dudas Que son parte del gobierno Por lo que voy entendiendo No son una especie malvada de grupo Aunque sí hay gente Que no tiene Intenciones alineadas al gobierno, ¿no? Pero nada, debe haber algún motivo Gracias por ver el video Y sobre todo por compartir el video Si es que puedes Regalarme tu like, tu comentario También ayuda un montón Recuerden que si quieren conocer algo Algunas cosas de mí Tienen mi Instagram Y sería muy recomendable que sigan El canal de WhatsApp Lo voy a dejar en el primer comentario anclado Para que en este caso Poder seguir Poder seguir Con la temática Donde ahí reciben las notificaciones De que ya se subió el video Y aparte En caso pase algo con el canal Como ustedes ya saben Así que nada chicos Gracias por ver el video Y hasta luego